Natanael Cano es uno de los cantantes que constantemente está envuelto en polémica, como cuando despotricó contra Pepe Aguilar y aseguró que nadie escuchaba su música, pero ahora, el famoso intérprete de Corridos Tumbados acaparó la atención debido a que fue filmado en un bar mientras participaba en una pelea en la que incluso terminó por amenazar a otro de los presentes. Lo que se sabe es gracias a unos vídeos que se viralizaron de inmediato en TikTok, ya que en la grabación se puede ver que el famoso estaba en una celebración en un bar con piscina cuando todo se descontroló y pasaron de las agresiones verbales a las físicas. En los vídeos se puede ver que en el bar todo transcurría con normalidad, pues se escucha la música del lugar, pero de un momento a otro, los presentes comenzaron a discutir y enfrentarse a golpes. Aunque al principio de la grabación es difícil saber exactamente lo que pasa, es evidente que Natanael Cano está en el lugar discutiendo. Tras la viralización de los vídeos de Natanael Cano peleando en el bar, el músico recurrió a sus redes sociales para dar su versión de los hechos, pues asegura que se encontraba disfrutando de su tiempo libre en el bar cuando unos sujetos la hizo de a pedo. Estoy en Sonora, en mi tierra con todos mis amigos y de repente la hace de pedo un vato. Pregúntenle cómo le fue al estúpido. Le partimos toda su madre. Y lo estaba esperando en la salida, pero nunca salió, se fue por la playa, donde te vea. Hay vídeos grabados. Donde te vea, de parte de los corridos tumbados. A mí me tenían agarrado. Ese vato salió corriendo por la playa lleno de sangre, expresó el cantautor. Como era de esperarse, los vídeos de Natanael Cano peleando causaron polémica, pues mientras algunos le preguntaron sobre lo ocurrido y los motivos por los que llegó a los golpes, muchos otros desaprobaron su conducta y que lo presuma en redes sociales como si fuera una hazaña de la que se sienta orgulloso. Si estás viendo eres un pendejo, chinga a tu madre, dijo el cantante en sus historias, después de dar su versión de los hechos.